En el mundo, diversos organismos internacionales calculan que más de un millón de niñas, niños y adolescentes no pueden disfrutar de su niñez por ser víctimas de explotación sexual comercial. El 20% de los 700 millones de viajes que se producen en todo el mundo al año tienen como motivación principal el sexo. De estos, el 3% buscan explícitamente el sexo con niñas o niñas. Se estima que al menos 3.719 niños y niñas son víctimas de explotación sexual comercial en Chile. Las edades de las víctimas van entre 10 y 18 años, siendo el 80% niñas y el 20% niñas. Si estás viendo este video, te pido que nos cuides. Queremos jugar y disfrutar de nuestra niñez. Si sabes de algún caso, denúncialo y condenalo. No más explotación sexual infantil. No más explotación sexual infantil. No más explotación sexual infantil.